Hola, ¿qué tal mis queridos amigos de Nippon Flex? Les hablo de su servidor Alex Day. Este domingo por la tarde, mientras estoy descansando en casita, preparándome para ir a Francia el próximo martes a primera vez hablar en Europa. Bueno, en Francia y porque he ido a España. Estoy reflexionando cómo puedo ayudar más a mi gente. Y mi primera gente viene siendo, obviamente, la gente con la tecnología Nippon Flex. Esto, damas y caballeros, ha cambiado mi vida. Soy un vivo testimonio de que Nippon Flex funciona. Mi presión arterial a bajar, muchas cosas en mi cuerpo se han mejorado. Me siento mejor que nunca, campeones. Pero estoy muy contento en decirles que este año, este 2020, la campaña de Nippon Flex no tiene límites. Simplemente vas mucho más allá de lo que la gente esperaba, campeones.